El astro brasileño Ronaldinho Gaucho no fue fichado por ningún equipo de Brasil ni de Europa, por lo que sus únicas opciones de tener equipo se encuentran en México y en Estados Unidos. Se rumora que el brasileño podría llegar a la América, ya que el conjunto azul crema solo tiene 4 extranjeros y según el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, dice que en caso de contar con plazas disponibles de las 5 autorizadas, para jugadores extranjeros, los clubes tendrán hasta el viernes 5 de septiembre de 2014 para cubrir dichas plazas con jugadores provenientes de otra asociación. Hasta el viernes se conocerá si la directiva de la América podrá llegarle al precio al atacante brasileño. PMB Deportes, Alan Pacheco.